La actividad de yoga surgió desde el yoga original, se desprende de ahí. Es una actividad propuesta y es nueva en el campo. Trabajan todo lo que es la relajación, lo que es estiramientos, y bueno, la entrada tiene una entrada en calor, un trabajo principal, y después una vuelta a la karma, pero principalmente funciona como en el yoga tradicional. Nos llevamos al agua justamente para trabajar todo lo que es la relajación, la meditación, se maneja con una música muy suave de fondo, la profesora va dando las actividades, y bueno, en el agua van transcurriendo. Es fundamental tener ganas de hacer algo diferente en el agua, es una actividad muy tranquila, se lleva a cabo en condiciones de las temperaturas adecuadas, se está como buscando que estemos relajados y que nuestro cuerpo trabaje en esa manera. Y la clase empieza con todos movimientos para estirar toda la columna, relajar los músculos en el agua. Lo que me llevó a venir es, a mí me lo recomendó el traumatólogo, específicamente por las contracturas. Sí, porque la realidad es que no tengo ningún problema específico a nivel de columna ni nada, pero sí muchas contracturas, entonces al hacer todos estos ejercicios de estiramiento y relajación, es lo que me bajaron los dolores y todo eso que tenía. La verdad que yo empecé el año pasado con yoga, con la profe Karina, excelente, divina, y este año introdujeron, no sé, yo no la conocía, yoga, agua. Entonces me dijo, vení a probar las clases a ver si te agradan. Así que me encantó, yo tenía dolores en la verdad, te digo, me dolió la cintura, qué sé yo, como a mucha gente y la verdad que estoy bárbara. El yoga tiene múltiples beneficios por el tema de la respiración, que es distinta, pero en el agua te podés elongar más, te podés distender más, las articulaciones las moves más fácil, ya que tu cuerpo, el agua te ayuda a hacer esos movimientos. No, es buenísimo, es una muy buena posibilidad. En general, casi todos los cursos, ¿no es cierto?, que dan y bueno, acá en el campo 4, toda la parte que sea acuática, está todo muy bien. O sea, me parece una oportunidad realmente buena. Nosotros tenemos la actividad los martes y los jueves en el campo municipal número 4, Córdoba 2055, Martínez, trabaja de 14 a 10 a 14.50. Siempre está a cargo de la profesora Karina Pautasso. Y nos invitamos a todos los vecinos a que vengan y a hacer yoga acuática.